Ahora sí, chicas, ¿qué me tienen por allá? ¿Las veo como que están? ¡Están activadas! ¡Están activadas! ¡No me gusta ya! Así estuvo activada el fin de semana la farándula nacional. ¿Qué pasó con nuestros famosos? ¿Qué hicieron por ahí? Hubo unas fotos también, yo vi, yo vi, yo vi. También tenía una presentadora de nuestro canal, pero ¿qué pasó? Lo vamos a ver en la siguiente noche. ¿Qué hicieron nuestros famosos este fin de semana? El lente de la lupa rosa estuvo ahí presente. Marianne Zabaté mostró que no solo es la reina de la prensa rosa, sino que también la reina de las mamacitas. Marianne encendió las redes sociales con estas fotitos, donde se ve la silueta de su también marcado Derriere. La flaca Guerrero, sin duda alguna, hizo una gran amistad con la también expresentadora, Úrsula Strenger. Y a este grupo también se unió Michela Pincai, quienes tuvieron una divertida reunión de amigas. Y los que se encontraron con una mega sorpresa en su viaje de luna de miel, fueron el bailarín Abel Albán y la reportera Karen Lazo, quienes en las playas de Miami se encontraron con el excéntrico millonario Gianluca Bacchis. Mi amorcito bello, de verdad, qué suerte para nosotros el haber ido a Miami Beach y habernos encontrado, ¿cómo se llama este famoso millonario? El papacito. Ah, el Gianluca Bacchis, Gianluca Bacchis, sí, de verdad, ¿crees? Porque casi me divorcio. Sí, pueden creer, imagínense que sí se divorce, pero después se me pasa cuando, porque yo fui el culpable, yo tomé la foto. Para el Club de la Mañana, a orar.